Esta es época de regalar, pero los regalos más valiosos no vienen en cajas de colores. Vienen en la sonrisa de un niño, en la sabiduría de un anciano, en el calor de una familia unida. En la dicha de vivir en un país de gente buena, trabajadora, que sabe querer y sabe entregarse. Esta es época de regalos, y no hay regalo más grande que el orgullo de ser mexicanos. ¡Felicidades! Gobierno de la República